Pica te pica Cada vez se muestran más casos de discriminación en Estados Unidos. Un ejemplo es José Zamora. Este joven se postulaba cada día a más de 50 anuncios de trabajo que encontraba en internet y ninguna les respondía. Entonces decidió quitar la letra S de su nombre, Joan Zamora. Volvió a postularse a las empresas y en pocos días su correo estaba lleno de ofertas de trabajo. Es increíble cómo una letra puede definir entre tener o no tener trabajo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en Bolivia pasa lo mismo? Pica te pica